Bueno, pues como aquí estamos muy preocupados por dar información que a ustedes les sirva, porque además nos la han pedido, hoy vamos a hablar de un tema que ¿cómo hemos esperado hablar de este tema? Tan esperado, yo me muero por decir tan esperado, tan solicitado, y nomás no se nos hace. Tan necesitado. Tan necesitado, y mira, gracias a Dios ya lo tenemos aquí. Y ya está con nosotros el doctor Oscar Cázares. Oscar Cázares es cardiólogo. Cardiólogo de tu servidor, sí, sí, antes que nada déjate un saludo, porque fuimos compañeros. Fíjate que yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. También yo, o sea. Ahora sí que como dicen mijares, hasta que se me hizo. Hasta que se nos hizo. Sí, Marco, pues también un placer. Igualmente doctor, mucho gusto también. Y Marisela, bueno, pues gracias. Perdón, te interrumpí. Yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque está bien padre, bueno, a mí eso sí me emociona mucho, saber que conoces a personas desde que éramos bien chavitos, desde que éramos pubertos, que aquí 16, 17 años hicimos la preparatoria juntos. Y todo lo que vivimos. Y todo lo que uno vive y todo lo que uno pasa y de repente éramos pubertos donde, pues ahí en la bola, ¿no? Cada quien sueña para dónde va a ser, qué va a querer hacer de su vida. O sea, luego tú te fuiste a químico-biológica, ya encaminado, ¿no? Al tema de la medicina, yo me fui a humanidades, encaminada a esto. Y finalmente está bien padre, o sea, ver cómo la gente con la que conviviste desde chavito, con quien soñaste desde chavito, la va rompiendo, la va haciendo, se va convirtiendo en un referente, en tu caso, en la medicina. A mí me encanta. Sí, es muy bonito, la verdad. Pues recordando, desde chico siempre quise hacer esto. Cuando estábamos en la prepa, recuerdo que también había gente que, algunos profesores, ¿no? Que en algunos momentos, oye, ¿y realmente estás seguro de lo que quieres hacer? Yo digo, sí, lo tenía bien claro. La verdad, lo del tema de la especialidad en cardiología, no lo tenía tan claro. Porque eso ya el camino me fue llevando a estos rumbos, también por familia, ¿no? Pero sí, muy contento, muy contento con lo que hago. Es algo muy gratificante, muy bonito ver también que el reflejo de lo que vas aprendiendo se ve en los pacientes y eso, la verdad, es muy gratificante, muy gratificante. Y además de cardiólogo, tienes otra especialidad, ¿no? Lo que pasa es que primero hice medicina interna y luego después hice cardiología. Ah, ya. Después me fui un tiempo a estudiar imagen cardiovascular y luego ya después me dediqué. O sea, estoy enfocado más a la cardiología clínica, a la cardiología clínica. Es una eminencia, Marco Mesa. No, 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 yo por eso ya quiero entrar en materia. Del corazón. Sí. Y es que nosotros tenemos la idea, Oscar, de que hay a una edad, supongo que a todas las edades, pero quizá por la edad en la que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, el estrés, la pandemia, todo lo que nos ha tocado vivir, de pronto sentimos que hay que revisarnos el corazón. Definitivo. Hay que hacerlo de manera preventiva, porque a veces ya, que ya le dio un infarto fulminante, que no se dio cuenta, pues no. Sí, tenemos gente de llegada cercana que les ha pasado eso que describes, ¿no? Obviamente, con esto de la pandemia, pues a todos nos cayó en sorpresa. Yo puedo compartir mi historia de manera personal, que de repente no tenía consulta. O sea, de repente dejé de ver pacientes por el aislamiento y todo lo que pasó. Yo recuerdo que en ese momento, pues todos estábamos muy preocupados. Yo tuve oportunidad de compartir con amigos con los que había estudiado en el extranjero y estaban viviendo situaciones muy difíciles en Europa. complejas, complejas. Entonces, yo lo veía así como, híjole, ¿y llegar acá? O sea, o si llega, será de la misma intensidad, en la misma característica. Y pues bueno, sí fue muy difícil. También, por ejemplo, me tocó ver pacientes apoyando a colegas que estaban en la punta del problema, ¿no? O sea, atendiendo pacientes en terapia intensiva, intensivistas, neumólogos. Entonces, empezamos a ver que tenía repercusión cardiovascular y entramos en esto. Hemos estado en esto y yo, la verdad, gracias a Dios, no me ha tocado. O sea, digo, también, pues todos sabemos la historia. Ya estamos vacunados, bla, 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 todo. Pero vas invicto hasta este momento. Muy invicto. Afortunadamente. Gracias a Dios, me sorprende porque he estado con pacientes en terapia intubados gravísimos. Este, apoyando, pues, a los colegas intensivistas y todo. Y viendo, pues, la parte cardiovascular, como también es luego a veces difícil ver que no tienes el conocimiento, porque fue una enfermedad nueva que nos agarró a todos en bajada. Ahorita ya, la verdad, hay muchos avances. Incluso ya también se ve reflejado, ya no hay tantos ingresos. Sí hay oleadas, como las que estamos viendo ahora, pero ya son más manejables y ya conocemos. O sea, ya entendemos un poquito más, o sea, y también tenemos ya tratamientos específicos y sobre todo ya lo del tema de la vacunación, que si quieras o no vino a ayudar. O sea, igual, hablando un poquito de eso, la vacuna no exime que te vaya a afectar. Claro, que te vaya a dar. O sea, pero, pues, obviamente te ayuda inmunológicamente para que, pues, sea más llevadero, ¿no? Sea más llevadero. Doctor, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Así tan sencilla la pregunta. Sí, obviamente… Digo, con respecto al corazón, ¿no? Sí, claro. Sí, pero ¿por qué hay tanta cosa? No, es que ya iba a darle el enfoque, ya iba a darle el enfoque porque muy buena… Sí, o sea, ¿de qué nos tenemos que preocupar con respecto al corazón? Sí, muy buena tu pregunta porque, bueno, ya le enfoque… Súbete un poquito el micro, Oscar, para que te me mande. Ya le enfoque, por ejemplo, en este tema, ya con la parte cardiovascular, es que el paciente que tiene factores de riesgo, como podría ser hipertensión, ¿sí? Y lo que ya vemos mucho los cardiólogos es que ya hay enfermedades metabólicas o síndromes metabólicos. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en que hay enfermedades combinadas como… crónicas como puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser alteración de colesterol y triglicéridos, que se llama dislipidemia, de manera crónica, de manera crónica. Y eso realmente puede tener una repercusión ante esto y hay que prevenirlo. Y sí hay formas de prevenirlo. De hecho que, bueno, la gente que sabe cómo yo trabajo y me gusta trabajar, es que me gusta mucho el enfoque preventivo. Tuve la oportunidad de estudiar parte de lo que estudié fuera y eso me abrió un poquito la forma de ver y criticar un poco mi cultura en relación a ese enfoque preventivo. O sea, porque el enfoque preventivo no lo tenemos en nuestro país. O sea, nosotros nos esperamos a que nos pase el problema para que acudamos a un médico para decirle… A ver si nos revive, que es lo peor. No, y lo veo en mi día a día, ¿no? O sea, pero empiezas a tratar de inculcar y transmitir la idea que traes del enfoque preventivo, que siempre he trabajado yo en ello con mis pacientes y les explico y les digo, a ver, de esta receta que les estoy dando, este y este medicamento tienen un enfoque preventivo. Este y este otro medicamento es correctivo porque usted es hipertenso, porque usted tiene esos factores de riesgo. Bueno, entonces ya más directo a contestando tu pregunta. Cuidarnos mucho de enfermedades crónicas como son hipertensión, como puede ser colesterol y triglicéridos y como puede ser la diabetes o el tema del azúcar, porque eso puede provocar muchos trastornos a nivel cardíaco, o sea, repercute a nivel cardíaco. Y otros órganos que también están relacionados con el corazón, porque el corazón funciona con un, o sea, tiene como gemelitos, ¿no? Sobre todo el pulmón está conectado al corazón y si el pulmón falla, el corazón también. Si el corazón falla, el pulmón puede repercutir. O también el tema renal, porque también todos creemos que el tema de hipertensión, por ejemplo, la presión alta, es regulada por el corazón. Y no, es un sistema regulador renal, ¿sí? Renal y arterial. Entonces, ese sistema regulador renal y arterial, si tiene alguna falla de alguna forma, ya sea colesterol, triglicéridos acumulado, entonces, si tiene alguna falla puede repercutir en el tema de la presión, o sea, no tener una presión controlada o todo eso. Hay algunas señas, algunas acciones, algunas situaciones que nos puedan dar algún, que yo diga, ve al cardiólogo urgente, porque esto es de cardiólogo. Sí, lo defino como signos de alarma. Eso, eso, exactamente. Signos de alarma. Y la palabra signo, a veces no la entendemos, pero es lo que tú dices, el aviso. O sea, cómo yo puedo darme cuenta que es el punto. Te voy a decir porque el tema de los libros, o sea, el tema de los libros, la verdad es que cuando te das cuenta el día a día, o sea, el día a día te das cuenta con el paciente que es muy distinto al tema del libro, lo que está programado en el libro. Entonces, esto yo la verdad lo aprendí en el día a día con los pacientes. Eso es diferentísimo a lo que te macheteas, a lo que estudias. Es muy distinto, o sea, porque lo que ves en los libros y te explican los libros es muy plano. Ya. Y luego después vas viendo que en el día a día que el paciente, por ejemplo, ya tiene algunos datos muy, muy sugestivos de esto. O sea, como puede ser, por ejemplo, cansancio, como puede ser fatiga al final del día, como puede ser dolor de cabeza, pesadez en la nuca, entumecimiento de los dedos. O sea, porque eso habla ya de datos de colesterol o triglicéridos altos, un compromiso en la circulación, porque también el colesterol y los triglicéridos son grasas malas que se van acumulando. Entonces, se van acumulando y perjudican la circulación, el tema circulatorio. Y el corazón requiere de mucha circulación porque pues al final es lo que bombea todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es un dato. Otro dato, hablando ya un poquito más sobre la parte del síndrome metabólico, que también es un signo de alarma, es que empiezas a orinar más seguido, que empiezas a bajar de peso, porque todo puede implicar en eso que tengas palpitaciones, taquicardias, que te agites cuando lo que normalmente, por ejemplo, hacías, y ahora con cualquier cosa te puedes cansar o agitar un poquito más de lo normal, eso pues realmente es un signo de alarma. Son los signos de alarma más importantes para mí, pero luego después hay otros que resultan ser como un poquito extraños, ya no son tan comunes, pero sí son piquetitos muy localizados en el pecho y radiación de dolor al brazo y todo eso. Ya esos son algunos signos de alarma en ciertos pacientes que son más preocupantes todavía porque hablan que puede ser la antesala a un infarto, que es lo que se conoce también como angina de pecho, ya dolores opresivos, clavados o irradiados hacia la espalda, que pudieran estar relacionados con una obstrucción a nivel del propio corazón circulatorio, cardíaco. Doctor, el ejercicio, ¿qué lugar tienen todos estos tratamientos? Es bueno hacer ejercicio, porque hay veces que se infarta no sé quién, y todo el mundo es que hacía ejercicio mañana, tarde y noche, ¿por qué se infartó? ¿Qué pasa ahí? Pues el señor que se murió haciendo ejercicio ahí por tu colonia. Bueno, en donde yo vivo es una subida muy prominente y de repente ahí quedo tirado. Hay gente que he tenido en consulta situaciones así extrañas, que hacen ejercicio, van al gimnasio, están en forma perfectamente bien, pero tienen sobre todo niveles de colesterol y triglicéridos altos. Entonces, los niveles de colesterol y triglicéridos altos también pueden ser un factor genético predisponente para esto. Ese factor genético predisponente es que te lo heredan tus padres. Entonces, te heredan esta parte no tan buena, en donde tus niveles de colesterol o el metabolismo de lo que tú comes o tú consumes, pues realmente ya no es el mismo y lo empiezas a acumular. Entonces, esa gente lo va acumulando aunque haga ejercicio, aunque tenga buenos hábitos. Entonces, obviamente, si me preguntas, el ejercicio es buenísimo, porque el ejercicio también tiene un beneficio vasodilatador. ¿Esto qué significa? Va a abrir un poquito más la arteria para que la presión baje, para que haya una mejor circulación y una mejor irrigación a todos los órganos y los músculos, ¿no? Pero antes de hacer ejercicio, deberíamos consultar a un cardiólogo para ver hasta dónde nos podemos esforzar, o ese es mi pretexto, Bill, para no ser... No, 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 sí, suele ser un pretexto. No, igual a veces es el tiempo, ¿no? Y luego, como el doctor está muy ocupado, pues por eso nunca hacía el ejercicio. No, pero tenemos un chat donde todo el mundo le consulta cosas y responde. Sí, sí, no, mira, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Obviamente el ejercicio es ideal, pero si nosotros queremos hacer un ejercicio en forma, en donde nos vamos a comprometer, vamos a darle continuidad, sí es bueno que sea supervisado. Porque incluso tú ves en atletas de alto rendimiento que hay muertes súbitas y bla, 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 por ciertos factores que se pudieron haber previsto, ¿no? O sea, yo tuve oportunidad, y siempre lo cuento porque a mí me encanta el fútbol, me encanta el fútbol y yo tuve oportunidad de trabajar y estudiar en un hospital en el extranjero, en donde atendían a jugadores de fútbol de la liga de primera división. Y realmente nosotros hacíamos también pruebas a los futbolistas que iban a ser contratados o que iban a recontratarse para decidir si realmente seguía o no tenía un riesgo, ¿no? Entonces les hacíamos pruebas de esfuerzo, ergoespirometrías, electrocardiogramas, ecocardiogramas, para ver cómo respondía, porque al final son atletas de alto rendimiento. Y el atleta de alto rendimiento realmente puede modificarse un poco el corazón. O sea, puede tener esa modificación. Pero en general el ejercicio supervisado y con una valoración previa es buenísimo. Yo he tratado de inculcar, por ejemplo, empezaron a llegar a mí por un compadre que corre maratones. Entonces, mi compadre es hipertenso. O sea, mi compadre es hipertenso, toma medicamento y corre maratones. Y es que es una forma de demostrar que cualquiera puede hacer eso. Claro. O sea, obviamente, de manera supervisada, de manera supervisada, o sea, tú puedes hacerte un check-up, que es lo que vamos a hacer, un chequeo cardiovascular, hacer un electrocardiograma, checar la presión. Y nosotros en una consulta poder detectar, en base a la experiencia o el conocimiento que tiene el cardiólogo, de algún dato de alarma que se decida hacer otro tipo de estudio más avanzado. O preguntar, por ejemplo, yo a veces les pregunto directamente, o sea, oye, cuando has hecho ejercicio, o cuando has tenido alguna actividad, a lo mejor extenuante, te ha dolido el pecho, has tenido alguna molestia, y cuando me dicen, ¿sabes qué? Sí, estudiarlo. ¿Para qué? Para que, le digo, vamos a regular ahorita el tema del ejercicio y tomamos una decisión más adelante. Porque, te digo, haces a veces análisis de laboratorio en gente que está en forma, o sea, en forma, ¿sí? Y ahorita voy a hablar de un tema muy importante en relación a esa pregunta, porque el tema del ejercicio, últimamente, se ha prestado mucho para el suplemento. Ajá. Es un tema muy interesante. Son malos. Me he quedado mucho a consulta, jóvenes, jóvenes, gente joven, que consume suplementos que dan energía. O sea, y lo voy a decir abiertamente, está el tema de la creatina, está el tema de combinaciones de proteínas en suplementos que ves en polvo, que ya te venden en lugar de vitaminas y todo. Entonces, donde la gente que va al gimnasio, que tiene un cierto rendimiento, quiere tener un aumento en su masa muscular y empieza a recurrir a ese tipo de suplementos, que muy joven llegan a tener problemas, porque empieza a modificar. Es lo que yo le digo a mis pacientes, así, así inmediato. Digo, a ver, si tú estás tomando un suplemento para tener más energía y hacer más masa muscular, el corazón es un músculo. Claro. Si todo va a crecer por fuera, también el corazón se va a modificar. Y esas modificaciones son las que repercuten. Entonces, bueno, ya contestando y aterrizando. O sea, el corazón también tiende a crecer con estas cosas. Claro, claro. Sí, es que el corazón es un músculo. Puede crecer hacia adentro y hacia afuera. Si creces tañino. Muy malo. O sea, es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. Y como su nombre lo dice, es un corazón no suficiente. O sea, no bombea sangre de manera adecuada, no cumple su función de manera adecuada. Entonces, eso es algo que, bueno, un paciente con insuficiencia cardíaca es más complicado. Más complicado en manejar, porque ya tienes que verlo de manera integral. O sea, tienes que ver todos los factores que influyen en esto. Y obviamente, ahora sí que como el ajedrez, mover las piezas de manera adecuada para que le vaya bien. Doctor, un paciente que le hicieron un procedimiento de estén, ¿es bueno que haga ejercicio? Buenísimo. Lo que pasa es que casi siempre el colocar un estén, por ejemplo, para explicar un poquito, el estén es como un muelle. Una pequeña, y lástima de haber sabido, me venía preparado porque en mi consultorio tengo todas mis cosas para explicar. Puede haber una segunda. Les prometo que se los traigo, porque es muy interesante, o les mando imágenes para que lo vayamos transmitiendo conforme vayamos platicando. Bueno, el estén normalmente se coloca, y el tema del cateterismo cardíaco, su nombre propio, se llama angioplastía. La angioplastía es abrir una arteria que está tapada, puede ser por calcificación, puede ser por colesterol y triglicéridos, o puede ser por una placa que hace eclosión o que hace pequeña erupción y se tapa, que viene el infarto. Entonces, para poder abrir esa arteria y recuperar ese corazón a situaciones normales, realmente se tiene que abrir con un estén, un muelle. Es lo que ahorita es lo mejor que puede hacer, porque... Como lo más moderno, digamos. Exactamente, y es lo que te lleva a un borrón y cuenta nueva en tu arteria. O sea, porque hay otras técnicas, pero que no solucionan de raíz, sino nada más ayudan para, ahora sí que, salir adelante. Pero al final, el estén es lo que hace, ese muelle abre la arteria, desplaza la lesión y el paciente tiene la oportunidad de mejorar el flujo nuevamente. O sea, se resetea el paciente. Casi, casi. Ya no hay tanto, o qué contradicción habrá. No, fíjate que lo que dices tú, así les digo a mis pacientes. Ok, ok. Así tal cual les digo. La verdad es que esta es una oportunidad que te da la vida de resetearte y tener un borrón y cuenta nueva en el tema cardiovascular circulatorio. Algunos pacientes, ahorita pues ya hay muchos avances en investigación, en algunas de esas cosas tuvimos oportunidad de participar, sobre todo en algunos medicamentos que ya van limpiando poco a poco, más lentamente, los estudios avalan que tarda un paciente a veces hasta dos años tomando medicamento todos los días, para reducir esa obstrucción. Pero obviamente el estén te lleva a un reseteo, o sea, de inmediato a la mejoría. Y lo otro es lento, obviamente, también decirte como todo, así como cuesta trabajo la recuperación, también volver a tapar esa arteria es muy rápido. Puede ser en cuestión de meses o máximo un año. ¿Qué hay que hacer para que no se tate? Si el estén te lleva a calzón quitado, ¿qué mejor evitemos comer? Sí, sí, por favor, aunque lo tengamos así enfrente y eso por favor, evítenlo siempre. Sí, no, mira, la verdad tiene mucho que ver, o sea, estudiar al paciente, ver sus características y ver qué se le puede evitar. Obviamente, en general, entre más fresco y más natural, tener nosotros una alimentación más sana es lo mejor. Y luego, puede ser que lo que voy a decir ahorita es un poco fuerte en relación a que los alimentos procesados, los alimentos procesados le van muy mal al corazón. O sea, estamos hablando de todo lo que vemos en Anakel en el supermercado, galletitas, panecito. ¿Los enlatados? Los enlatados dependen, porque, por ejemplo, podría aceptarse un poco, por ejemplo, el atún en agua, o sea, poco, pero ya si hablas de otros, pues casi todos los alimentos que vienen en ese proceso tienen conservas en base en sodio o en base, hay glutamato monosódico, sulfato disódico, un montón de conservantes que tienen los alimentos para que permanezcan en Anakel y después abiertos permanezcan más tiempo en refrigeración o en refrigerador en tu casa. Entonces, nos han cambiado la idea y la percepción sobre el alimento. Si tú ves un alimento que te dura mucho, piensas que es bueno. Que es bueno. Y es todo lo contrario. O sea, a mi punto de vista, que es lo que yo recomiendo. O sea, entre más fresco y más natural, mejor. ¿Y los embutidos, doctor? Los embutidos, híjole, es bueno el tema porque están bien ricos, ¿no? Los embutidos. Yo voy a decir algo, a lo mejor suena comercial, pero ahorita vamos con otra cosa que le voy a decir. Yo tuve oportunidad de estudiar en España una parte. Uy, le voy a la mera mata de los embutidos. Sí, entonces realmente, pues, había gente que hacía la matanza anualmente, o sea, cada año. O sea, engordaba a su cerdo de manera adecuada, hacía la matanza y preparaba sus propios embutidos. O sea, y eso a mí me parece que es mejor. Obviamente aquí no es una cultura nuestra. Obviamente sí nos gusta consumir ya lo procesado. Pero si tiene una mejor preparación, si tú lo puedes supervisar, obviamente es mejor. Y hablarte del tema de las conservas, es ahí donde está el punto que le repercute más a lo cardiovascular. Ya, por ejemplo, hablar de un tocino que tiene mucha sal, ya hablar de un chorizo que tiene, este... O sea, y sí, está bien rico, pero... Pero no hablamos de nada. No, pero fíjate que una de las cosas que siento que mis pacientes... Y del jamón y del salchín. No, a veces mis pacientes se confían, ¿eh? A veces mis pacientes se confían porque yo no soy muy estricto en el tema de la dieta. ¿Por qué? Porque realmente la dieta si te llevan al extremo, la dejas en 15 días. Sí, claro. Todos lo sabemos. O sea, nadie va a llevar una dieta si es pesada. Entonces, yo la verdad es que tengo años con una dieta que es sugerente, sugerente. O sea, no yo. Bueno, trato de llevarla más o menos, ¿verdad? Pero, este... Yo recomiendo a mi paciente que tiene unos problemas... O sea, una dieta sugerente que lleva un balance, o sea, lleva un equilibrio. En donde puedes comer de todo, pero ordenado. Sí, y tiene una base en una dieta mediterránea española. Entonces, con más pescado, más vegetales, más líquidos de manera natural, o sea, o frescos, como podría ser aguas frescas, agua natural, y evitar ya refrescos. El tema de los embutidos se puede, pero, por ejemplo, se recomienda que sea una o máximo dos veces por semana. Y ya hablar de alimentos como que nos gustan mucho, como son carnitas, birria, barbacoa, todas esas cosas que son nuestras garnachas, se puede. Pero, es recomendable que si no tienes un factor de riesgo, o estás bien controlado, sea más esporádico, una o dos veces al mes, ilimitado. Al mes. Sí. ¿Al mes? Yo me vi... Ay, mañana me toca ir al cruz. Yo casi, casi, casi todos mis pacientes sí les digo, a ver, ahí va la dieta. Doctor, este mito de tomarse una copa de vino cada no sé cuánto que ayuda el corazón, ¿es verdad o mentira? Es muy cierto. O sea, y te puedo decir que yo no quito el vino. Este, hay un estudio muy interesante, muy interesante, que por cierto fueron unos alemanes los que lo investigaron. Este, es el tema del vino tinto, obviamente, si es un buen vino tinto, no como dicen los españoles, el peleón este que es de mala calidad. El de caja. El de caja, ese es el tinto peleón. O el de bolsa. No, un buen vino tinto, o sea, y hay buenos vinos, buenos tintos, hay vinos tintos buenos, este, y no tan caros, o sea, accesibles. Pero, si se recomienda una copa máximo al día, unos 200 mililitros, 150, 200 mililitros al día. Una jarrita. Sí, como algo más como digestivo, así tiene beneficio, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, igual y después podemos hablar de ese tema. Pero tinto. Sí, el tinto. Y, de lo que yo recomiendo a mis pacientes para el tema cardiovascular, es el whisky. Porque el whisky tiene beneficios vasodilatadores. Por eso es que algunos pacientes, o algunas personas, cuando toman whisky, pues les da como el bajón por el efecto vasodilatador, porque sí baja un poquito la presión y dilata un poquito la arteria. Entonces, sí. ¿Es bueno tomar el whisky también? Sí, o sea, siempre y cuando sea de manera moderada, porque pues sí. Mira, sí. Bueno, ahí todo. Me dijo el doctor Oscar. No, yo tengo una anécdota buenísima. No voy a decir nombres, pero... Las iniciales, doctor. Un familiar siempre me decía, oye, ¿y qué puedo tomar? Hijo, ¿qué te puedo tomar? Yo, no, tío, whisky. O sea, whisky. Y me decía, ah, está bien. Y en todas las fiestas se ponía, pero... Con whisky. Y me señalaba a mí ya con... Prescripción médica, prescripción médica. Oye, ya me viene el alcoholímetro. Háblele a mí, doctor. Él me dijo... Sí, como le decía, sí, de manera moderada se puede tomar... Todo, yo creo que moderado, ¿no? Sí, de manera moderada todo, sí. Y obviamente, como bien lo decía, si te checas y tienes un equilibrio dentro de esto... Y lo que yo propongo es que el paciente sí vaya a consulta, no cuando se sienta mal, sino en un seguimiento. De hecho, que ya hay protocolos internacionales con el seguimiento de las enfermedades crónicas y para hacerse chequeos. A partir de los 45 años, se recomienda que al menos cada seis meses te hagas un electrocardiograma, vayas a visitar a tu cardiólogo con estudios de laboratorio específicos, porque podemos detectar muchas cosas que ahí viene lo que me gusta a mí, el enfoque preventivo. Yo veo que algo se asoma y ya empiezo a trabajar en ello para que no llegues a un estén, a un marcapasos... Porque, sí, dentro de lo mío hay temas que, si me invitan, yo encantado les platico... Oye, sí, sí, o sea, hay que dejar pendientes muchos temas. ¿Sí vienes? ¿Sí vuelves? Con gusto, no, encantado. O sea, yo estaba esperando que me invitaran. No, sí, a mí me encanta, me encanta todo esto, también me gusta mucho enseñar a mi paciente, o sea, que mi paciente conozca, muchos pacientes me van a ver aquí y saben que me gusta que sepan su enfermedad, la conozcan para que la puedan enfrentar mejor. Para que se cuiden. Sí, se cuiden y todo eso. Así que aquí te esperamos pronto de nuevo, Oscar, de verdad estoy muy contenta de haber podido platicar contigo ahora en este, ya no en la informalidad, sino ahora sí de esta manera. Me da mucho gusto verte así tan fregón y un excelente doctor y pues ojalá que pronto nos volvamos a ver acá. Sí, tú nada más me dices y yo encantado y prometo que la próxima sí me traigo cosas más gráficas para que las vean, ¿no? Y les explicaré un poquito las etapas de todo esto. Ya estás. Pues muchísimas gracias. Fue el doctor Oscar Cáceres. Muchas gracias a todos. Marco Mesa, nos tenemos que organizar porque por lo que dijo el doctor ya tenemos que hacernos un...